Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. El día de hoy vamos a hacer el desafío 51 de la páginas 98 y 99. Quiero mandarle un saludo a Amador. Gracias por seguir estos tutoriales. El número 1 nos dice, encuentren la fracción que sea el resultado de sumar o de restar las fracciones que se representan gráficamente. En el inciso A tenemos dos cuadrados que están sumando, es un entero y otro entero, pero están fraccionados. Para que podamos sumarlos mejor y sea más fácil, te recomiendo dividirlos cada entero según la fracción más pequeña. Es decir, si estos cuadrados que tú ves aquí, más pequeños, es decir, este es un cuadrado, si tú ves de aquí a aquí está dividido en 4. Y a su vez, estos 4 están divididos en 2. Entonces, para que los puedas visualizar mejor, te recomiendo también dividir los otros, así, en 2. Y de este modo ya obtenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, son 8. Es decir, en el inciso A son octavos. ¿Cuántos octavos son? Solo hay 2. Serán 2 octavos más, que es el signo que nos indica. El siguiente, si tú notas, no son del mismo tamaño los triángulos. Este es más grande y este es más chico. Significa que si este es un cuadrado y lo dividimos, significa que si este es un cuarto y lo dividimos a la mitad, pues va a ser un dieciséisavo. Si lo quieres confirmar, vamos a trazarlos, pero aquí, pues sí hay que trazarlos más pequeños, ¿verdad? La mitad sería en cada uno de los vértices de los cuadrados que se forman dentro. Ahí está. Y este otro. Ahora, si tú sumas cuántos triángulos de estos más pequeños se hicieron, son 4, 4, 8, 12, 16. Entonces, el siguiente son dieciséis. ¿Cuántos hay? Son 3, 4, 5, 6, 7. 7 dieciséisavos. Eso es lo que tenemos que sumar. Aquí puedes hacer que estos también los convirtamos en dieciséisavos para que sea más fácil. O hacemos la suma así del método mariposa. Acuérdate que el método mariposa, el denominador que vamos a usar va a ser la multiplicación de los dos denominadores. Multiplicamos estos dos y entonces será 8 por 6, 48, y van 4, 8 por 1, 8, y 4, 12. 128 sería el denominador. Y ahora, como numeradores, ponemos la multiplicación cruzada. Por eso decimos mariposa. 2 por 16 serían 32 más 8 por 7, 56. Nosotros sumamos esto. Sumamos esto y nos va a dar 32 más 56 son 88. 128 es más pequeño el numerador, significa que no completamos un entero. Pero podemos sacar una fracción equivalente si nosotros dividimos el de arriba y el de abajo por el mismo número. ¿Cómo los podemos dividir entre 8? Si nosotros dividimos 88 entre 8, mira, este entre 8 y 128 entre 8, ¿cuánto nos da? 88 entre 8, 11. 128 entre 8 nos dará 16. Por lo tanto, la suma del inciso A son 11 dieciséis agos. También sería 88 128 agos, pero es más, es recomendable que tú utilices la fracción más pequeña, es decir, ya que la hayas reducido con fracciones equivalentes. Sería 11 dieciséis agos. Si se te dificulta un poquito sumar esto, pues lo que puedes hacer aquí directamente entonces es, estos otros triángulos también los divides entre, a más pequeños, y entonces, aquí puedes observar que la suma, y entonces aquí podríamos ver que en el inciso A ya no son octavos, ya serían dieciséis agos. ¿Cuántos dieciséis agos caben en cada octavo? Dos, por lo tanto son cuatro. Cuatro dieciséis agos más los siete que tenemos allá, y aquí como el denominador es el mismo, nada más sumamos los numeradores, cuatro más siete, once. Esta es la otra forma que tú la podrías hacer, cualquiera de las dos es correcta. Acá es con la suma de diferentes denominadores, y en este buscamos tener la misma cantidad de fracciones, es decir, aquí tratamos de buscar que los denominadores o las fracciones sean del mismo tamaño. Ahora vamos a ver el inciso B. Tenemos, aquí como observas, está dividido en tres, y las tres están pintadas, por lo tanto son tres tercios, más, la siguiente figura está en seis, es decir, son sextos y solo están pintados tres, son tres tercios más tres sextos. Aquí podemos convertir estos tercios a sextos para sumarlos igual, o podemos dejarlo así. Si nosotros convertimos estos a sextos, solo tendríamos que dividirlo a la mitad, y entonces se convertirían en seis, y serían seis sextos. Seis sextos más tres sextos, esto es igual, el mismo denominador pasa, son nueve sextos. Que esta, la fracción equivalente es la misma, un entero, tres sextos. ¿Cómo hicimos esto? Divides nueve entre seis, nueve entre seis, cabe una, una por seis, seis. tomamos el entero, y lo que sobra, o el residuo, lo vamos a considerar para la fracción, que es esta, tres sextos, ¿sí? Lo que sobra, y el denominador queda, el divisor, es decir, el número de partes que está dividido el entero. Estos ejercicios los puede resolver de diferente modo, tengo otro video donde también ya te explico cómo se hace, uso un modo diferente, pero en todas llegamos al mismo resultado. Esta es lo mismo que un entero, un medio, es igual a un entero, tres sextos, y igual a nueve sextos. Estas son fracciones equivalentes, que significa que representan la misma cantidad dentro del entero. Ahora vamos a ver el inciso C. En el inciso C tenemos una resta. Ahora vamos a restar. ¿Sí? Tenemos aquí este triángulo que está dividido en tres, significa que son tercios. Tenemos dos tercios, menos, la otra, el otro triángulo está dividido en, vamos a sumarlas, cinco, seis, siete, está dividido en nueve, son novenos, pero, ¿cuántos están tomando? Solo están tomando cinco, cinco novenos. Vamos a restar dos tercios, menos cinco novenos. Aquí vamos a encontrar el denominador, multiplicando los dos denominadores, tres y nueve. Tres por nueve, veintisiete, y ahora vamos a utilizar el método mariposa, que es multiplicar de forma cruzada. Dos por nueve, dieciocho, y lo ponemos primero. Tres por cinco, quince. Y ahora sí, dieciocho menos quince son tres veintisiete agos. Este sería el resultado. También podemos obtener una fracción equivalente si nosotros dividimos el de arriba, o el numerador y el denominador, por el mismo número. Esto nos va a dar igual tres entre tres, uno, y veintisiete entre tres, nueve. Tres veintisiete agos, o un noveno. Cualquiera de las dos es correcta. Es mejor se utiliza la fracción más pequeña. Bien, ahora vamos a continuar con la página noventa y nueve. En la página noventa y nueve, en el inciso D, también tenemos una resta. La primera figura está dividida en diez partes, son décimos. Y tenemos siete, siete décimos menos, la segunda figura, si tú observas, no está completamente dividida, pero nosotros, es recomendable que la dividamos para obtener así las fracciones iguales. Aquí, si nosotros la dividimos, obtendremos quintos, pero, si nosotros la dividimos igual que esta, es decir, a la mitad, vamos a obtener décimos. Y entonces, ahora sí, ¿cuántos tenemos? Tenemos seis décimos. Como es el mismo denominador, pues nada más vamos a restar los numeradores, siete menos seis, uno, un décimo, sería la respuesta. Ahora vamos a el número dos. En el número dos dice, en la figura en blanco, representen gráficamente la fracción que se necesita para obtener el resultado que se indica. Bien, aquí tenemos, como tú ves, tenemos una fracción que está dividida en tres, es decir, un tercio. y necesitamos otra fracción para que nos dé cuatro sextos. Si esta está dividida en sextos, lo recomendado es que esta también la dividamos en seis. ¿De qué modo? Bueno, cada tercio lo dividimos en dos. Si yo lo divido en dos, ya tengo seis, y entonces aquí, en lugar de un tercio, serán dos sextos. Si yo necesito cuatro sextos, pues cuánto me hace falta, me hacen falta dos sextos más. Entonces, esta parte, vamos a dividirla en seis, y tomamos dos. Puedes hacer exactamente el mismo dibujo. Ya está en seis, y ahora nada más, marcamos. Ahora, en el inciso B, en el inciso B, nos dice que es una. Ahora, para el inciso B, será una resta. Tenemos una fracción que vamos a encontrar, menos, ¿cuánto tenemos aquí? Como tú observas, tenemos un medio, y nos va a dar igual, a cuatro, y nos da igual, a cuatro décimos. Bueno, si yo, en mi resultado, tengo décimos, significa, que necesito, convertir también este a décimos. ¿De qué modo convierto el medio a décimos? La mitad de diez, son cinco, significa que aquí, son, cinco décimos. Yo este, ya lo convierto en cinco décimos. ¿Y de qué modo lo convierto en cinco décimos? Bueno, vamos a hacer el mismo, trazo como el de arriba, mira. Hacemos el mismo trazo del verde. Son cinco, pero si a mí me quedaron cuatro, entonces, acuérdate que la operación contraria a la resta, es la suma. Significa que si yo sumo cuatro más cinco, me va a dar nueve. Entonces, al yo sumar estos dos, me va a dar, ¿cuánto tenía? Tenía nueve décimos. Menos cinco décimos, cuatro décimos. Vamos ahora a marcar acá este en décimos, y tomamos nueve. Ahí tengo cinco, pero si lo divido a la mitad, van a ser diez. Y ahora necesito nueve. Tomamos este, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, para quitarle cinco, y me quedará solo cuatro. Bien, pues aquí terminamos este desafío 51 de cuarto grado. Muchas gracias. Dale like, por favor, y suscríbete. Según mis estadísticas, muy pocos de los que ven los videos, se suscriben al canal. Por favor, suscríbete al canal. Recuerda, también, dejarme aquí tus comentarios, de qué tema te gustaría que subiera, o qué te pareció este video, o si quieres algún saludo, como ahora que saludo a Amador. Muchas gracias, por ver estos tutoriales. Hasta la próxima.